¿Qué pasa chavales? Soy BabySonic y en el vídeo de hoy os voy a enseñar una nueva transformación que he conseguido en Minecraft Pero antes chicos, a ver lo que tenéis que hacer, por supuesto que no sabéis, tenéis que suscribiros, activar la cambrilla de este hermosísimo canal Para que no os perdáis ninguno de mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo Porque así me ayudaréis a que este canal no se muera También síganme en redes sociales que estarán en la descripción del vídeo y en el comentario fijado del mismo Tengo Instagram, tengo Twitter, un servidor en Discord y hago directos en Twitch todos los días de lunes a viernes Así que ¿qué esperas para suscribirte ahí? Y yo avisaré igualmente por Twitter, por Youtube y por Discord cuando voy a hacer o cuando voy a empezar los directos Y hoy voy a transformarme en algo superior, algo super Voy a transformarme en SuperChaiSonic.exe Sí, es un nombre muy largo, sí, es un creepypasta temible, sí, es la transformación más poderosa que he tenido hasta la fecha Así que ahora vamos a ver quién es nuestro enemigo en el Coliseo el día de hoy A ver, a ver, a ver, a ver, a ver quién es, quién se va a enfrentar a mi grandioso poder, quién se atreve a ponerse en frente a mí Claro, tiene todo el sentido del mundo Es el HiperTitoTales, normal que quiera enfrentarse a mí, es normal, siendo un HiperSegre el más poderoso Pero yo soy el más fuerte Así que TitoTales, es hora de acabar contigo El Tito Hiper... ¡Dios! ¿Cómo se nota que es Hiper, eh? ¡Dios! ¡Guau! Es muy poderoso y muy rápido, eh Vale, vale, tengo que tener mucho cuidado Sus golpes son devastadores Sus golpes son muy devastadores Ya, no puedo Ya, vale Eh, vale, eso es, eso es Vale, necesito Ah, 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 no, me hace bastante daño Sus golpes son morazos Son destructivos Vale Vale, le he dado, le he dado Cuidado, vale, otro más, otro más Cuidado Vale, vamos No, es demasiado fuerte Sus golpes me destrozan los Los músculos Así que voy a tener que transformarme ya Lo siento Pero tu poder Hiper Tales Ya es inferior al mío Ya eres muy inferior al mío Lo siento mucho Lo siento, pero se acabó Tu poder ya es muy inferior al mío Vamos, eso es Sigue, sigue, vamos Da todo tu poder Tales Hiper Tales No eres nadie comparado No eres nadie comparado con mi poder Soy SuperChaseAumSonic.exe No puedes hacerme nada No importa lo que intentes Tus golpes No me hacen absolutamente nada Yo no paro de hacerte críticos Yo no paro de hacerte críticos Mientras tus golpes No sirven para nada Sufre, sufre Maldito enano El poder del Exe Con el ChaseAum Encima en Super Es superior a cualquier cosa Que haya conocido jamás Ya pude Incluso con el HiperSonic.exe Sin más Siendo solo Sonic.exe Obviamente Con el ChaseAum Vale Esto es fácil Es muy fácil Acabar contigo Va a ser Coser y cantar Unos cuantos críticos Eres un enano La verdad es que Aguantas bastante bien los golpes Y me cuesta De vez en cuando Darte los golpes Porque eres Eres un enano Es complicado Es bastante complicado Pero debo hacerlo Vamos Eso es Eso es Patético Tus golpes no me hacen nada Para ya Déjate Ríndete Estúpido Deberías rendirte HiperTales Te crees el más poderoso De este planeta Del universo ¿Verdad? Pues tranquilo Que yo Te volveré A poner los pies En la tierra No eres el más poderoso No eres el más poderoso Ni jamás lo serás Me he enfrentado A cosas peores Que tú Y este poder Es muy superior Al tuyo No importa lo que hagas No importa lo que intentes Porque siempre acabarás Derrotado Por mí Tito HiperTales Patético Tus golpes Me hacen Cosquillas Yo no paro De hacerte críticos Vale Vamos a hacer como que huimos Oh Dios mío Está pudiendo conmigo No me lo creo ¿Cómo puede ser que pueda conmigo? No te lo creas Vamos Vaya No has caído en mi trampa Es complicado Es complicado golpearte Porque eres bastante pequeño Tu estatura Es Muy baja Maldito Ahora 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 sí Atacas con todo Pues yo también Te atacaré con todo Vamos Vamos Eso es Ponme contra Contra la pared Has caído en mi trampa Primero Tenía que estar encerrado Para poder Encerrarte yo Vale Has salido de tu escond... Has salido de ahí Pero no importa Porque yo Acabaré contigo fácilmente Ya te queda Muy poca energía Siento como tu fuerza Tu energía Se va agotando Cada golpe que te doy Y cada golpe que tú me das Tu estamina Se agota Mientras la mía Es casi infinita Por no decir ¡Infinita! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh no Me ha encerrado en la esquina Me ha encerrado Has caído en mi trampa Estúpido Vaya Intenta salir Pues no vas a poder Vaya Has sido muy listo Se nota que eres un gran Un gran inventor Todos los inventores Tienen un gran Nivel de inteligencia Pero en la fuerza En la batalla No me llegas Ni a la suela Del zapato Vamos Tengo que encerrarlo De alguna manera Vale Esto por aquí Vaya Mira Oh Dios mío No Me han encerrado Me han encerrado No va Es que tu estatura Pecaña Es horrible Ahora sí Ahora sí No Hijo de su madre Vale Eso es Quédate ahí Encerrado En la esquina Bastante Difícil Vamos Te has quedado Atrapado Y mira como has acabado No te he matado Ni te voy a matar Este poder Es demasiado oscuro Es demasiado creepypasta Ni siquiera yo puedo Controlarme al 100% Tengo muchísimas ganas De cortarle la cabeza Demasiadas ganas Pero no puedo hacerlo Yo no soy malvado Esto Es increíble Esto es Impresionante Chicos Habéis llegado Hasta este punto Habéis visto Como yo soy El más fuerte Espero que os haya gustado Este vídeo Recuerda que si ha sido así Suscríbete Y activa la campanilla Para que te avise Todos mis futuros vídeos Y directos Que vaya a ir subiendo Porque si no Iré a tu casa Y acabaré contigo No Es broma Aún mi corazón No está lleno De oscuridad También sigo en mis redes sociales Tengo Instagram Tengo Twitter Un servidor en Discord Y hago directos en Twitch Todos los días Avisaré igualmente De cuando hagan directo Por Twitter Por YouTube Y por Discord Muchísimas gracias de corazón Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima Chavales 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 Gracias por ver el video.